Quería contarles que estamos haciendo una campaña para juntar trajes y vestidos de fiesta para los egresados que terminan este año y no tienen recursos para poder comprarse o alquilarse un traje o vestido. Y ya llevamos 23 vestidos para las chicas, tenemos 4 de mamás que nos van a prestar también y hay 4 sacos para los chicos. Jenny, ¿cómo nace este proyecto de juntar los vestidos? Camisa inclusive, traje para los chicos, que aquellos que no sabemos lo que cuesta hoy ir a una fiesta de recepción, ¿no? Totalmente. Mira, surge porque estuve conversando con unas chicas conocidas que terminan este año y me comentaron que sus vestidos estaban de 50 mil pesos para arriba. ¿50 mil pesos? 50 mil pesos para arriba. Sabemos que es carísimo. Primero que es un gasto... ¿Y es para una sola noche? Un gasto enorme para una sola noche, pero no porque sea una sola noche le vamos a quitar el valor de que es el cierre de un ciclo y el comienzo de otro y es un momento muy importante para los chicos. Entonces queremos que disfruten su noche, que tengan su momento. Y como habíamos dicho, no es solamente el gasto del vestido, del traje, también toda la familia que va se viste, tienen que pagar mesa, tienen que pagar entrada, las chicas tienen que pagar maquillaje, peinado y demás. Entonces, bueno, ya te digo, surge a raíz de eso, de que me comentaron eso. Además, hay una historia personal detrás. Y hay veces que no pueden y por eso no se presentan. Sí, totalmente. Por eso ya fuimos a hablar a las escuelas. Bueno, te cuento. Primero salió la idea, hice mis mejores amigos de Instagram y después hice un video más abarcativo donde expliqué todo y se sumó muchísima gente. En el grupo somos 38 voluntarios. Entre el grupo hay 4 chicas que son peluqueras profesionales y 2 maquilladoras que se pusieron a disposición. Felicitaciones que esto, totalmente voluntarios, que quieran colaborar y aquellas personas que se quieran sumar, bienvenido. Están invitadísimos a sumarse, a participar, a ayudarnos a armar, a terminar de armar este lindo proyecto que, como te dije, en una primera instancia era juntar los vestidos. Y después también pensamos en la posibilidad de armar un stand de maquillaje y peinado, que vamos a hacer rifas y demás para juntar plata para comprar los elementos que las chicas necesiten para esa tarea, digamos. Tuvimos un muy buen recibimiento de las escuelas, o sea, parte de la gente que se incorporó a este grupo. Fuimos a hablar, a ponernos a disposición de las chicas y de los chicos, porque primero era para las chicas, pero también los chicos, ¿viste? Un saco, cuesta. Hoy lo que cuesta, un zapato, un traje, una camisa, una corbata. Bueno, en primera instancia habíamos pedido los que querían donar, pero sabemos que también para ellos significó un valor económico y también emocional, digamos. Así que, sentimental. Así que, bueno, entonces pedimos que nos presten y la idea de los voluntarios de este grupo también es que nos hagamos cargo de volver en las condiciones que se nos prestan, porque sabemos que requieren mucha responsabilidad y eso va a depender de nosotros. Y, bueno, ya me escribieron varias chicas interesadas en los vestidos y también en el tema de los peinados, así que estamos armando bien todo eso. Pero la idea está, la gente, por suerte, es muy solidaria. No me sorprende porque no es la primera vez que hacemos alguna movida. Y, nada, muy contenta con el recibimiento de los egresados, que muchos no se iban a presentar y ahora están viendo la posibilidad, y de la gente que se está sumando. Jenny, ¿quién no tiene seguramente una camisa blanca, un pantalón azul, un zapato, un vestido que ya no lo use, que lo tiene archivado, guardado, y que lo quiera donar? ¿Hay formas de comunicarse con vos? Sí, yo te voy a dejar mi número personal, que me escriban, que se contacten conmigo, y yo lo paso a buscar. En caso de que lo donen, muchísimas gracias. Y en caso de que nos presten, muchas gracias más todavía, porque sabemos que, como te dije, no solamente requiso para esa persona un valor económico, sino también emocional. Entonces, valoramos más de que se nos preste para esta causa, digamos. Recordamos que ya están las fechas de recepción, ¿no? Ya tenemos varias fechas. La primera es ahora el 26 de noviembre de la Escuela de Alma Lemus. Después, el 3 de diciembre es de la Escuela Técnica y del Colegio Secundario. El de normal también, ya me pasaron fechas, en este momento no me acuerdo. Pero ya, como te digo, todas las escuelas ya tienen sus fechas, así que estamos armando ya lo demás nomás, tipo, organizándonos. Felicitaciones por esto. Y bueno, a toda la gente a colaborar, el que quiera colaborar, ¿no es cierto? ¿Formas de comunicarse? ¿O también pueden acercarse a hablar? No, sí. Yo, como te dije, voy a dejar mi número personal. También estoy, como Jenny Bordo, en redes sociales. Me pueden hablar por Insta, por Facebook, por donde sea. Y yo me voy a acercar personalmente a los domicilios a buscar lo que nos quieran prestar o donar. Jenny, muchísimas gracias. Y bueno, te agradecemos por este minutito. Y bueno, ya estar a disposición de todas las personas voluntarias que se quieran sumar a este proyecto. Desde ya a vos, muchas gracias por brindarme este espacio. Y a toda la gente que se quiera sumar, bienvenido sea. Y nada, gracias. Muchas gracias.